Top 6 animales extraños del fondo del mar ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy veremos los 6 animales más extraños del fondo del mar ¿Alguna vez has visto un pulpo con orejas gigantes o un pez con cara de humano? Increíble, pero cierto Bueno, antes de empezar, sígueme en Instagram que voy a empezar a subir contenido ahí ¿Ya lo hiciste? Bueno, empecemos Top 6 Tiburón volante Conocido también como tiburón anguila o clamide El tiburón volante es una de las especies más antiguas Ya que todavía conserva algunas de sus características primitivas Su color es marrón oscuro Puede alcanzar una longitud de hasta 4 metros Y cuenta con aletas dorsales, pélvicas y anales Su nombre viene de los volantes que rodean a sus hendiduras branquiales Y se suelen alimentar de cefalopodos Otros tiburones y algunos peces Además, su estrategia de caza es similar a las de las serpientes Ya que doblan su cuerpo y se abalanzan sobre su víctima Su hábitat es muy irregular en los océanos Atlántico y Pacífico Top 5 Cangrejo Yeti Este peludo cangrejo científicamente conocido como Kiwa irzuta Es un crustáceo que se ha descubierto relativamente hace poco En el año 2005 en unas fuentes hidrotermales a 2.300 metros En las profundidades del océano de la isla de Pascua Su tamaño oscila a los 15 centímetros de largo Es ciego, tiene una tonalidad blanquecina Y se encuentra cubierto por unos filamentos sedosos Que están cubiertos de bacterias Aunque todavía no se conoce muy bien la función de estas bacterias Se cree que sirven para evitar que el cangrejo se intoxique Con las sustancias venenosas de los minerales que lo rodean Top número 4 El calamar vampiro Es un pequeño cefalópodo de aguas profundas Que se encuentra en aguas templadas y tropicales de todo el mundo Sus filamentos sensoriales retráctiles únicos Justifican el desplazamiento del calamar vampiro en su propio orden Con un máximo de 30 centímetros de longitud total El calamar vampiro no es una amenaza para los humanos El cuerpo es gelatinoso y mide 15 centímetros Su color varía entre el negro intenso y el rojizo pálido Dependiendo del lugar y las condiciones de luz Una capa de piel conecta sus ocho brazos Cada uno de ellos forrado con hileras de espinas carnosas o cirros El interior de esta capa es negro Únicamente la mitad distal de sus brazos La más alejada del cuerpo Poseen pentosas Top número 3 Pez hacha Otro de los animales marinos más terroríficos de los océanos atlántico o pacífico Es el pez hacha Este animal vive a unas profundidades superiores a los 600 metros Y su tamaño zila en torno a unos 15 centímetros Tiene unas interesantes características que lo han ayudado a adaptarse al fondo marino Y es que es capaz de hacerse prácticamente invisible Su color oscuro le permite mimetizarse a la perfección Y su órgano fósforo que emite luz recrea unos reflejos similares a los que se ven si se mira la superficie del agua cuando se está sumergido De esta forma el pez hacha aprovecha esta gran ventaja para que sus presas no le vean Y se queda acechando mirando hacia arriba hasta que detecta mediante el contraste de la luz una presa a la que devorar 2. Pulpo Dumbo Su parecido al mítico elefante volador ha hecho que este Perteneciente al género de los moluscos cefalopodos del orden de los octopodos Sea más popular por el nombre de pulpo dumbo Este animal posee unas aletas en su cabeza que al impulsarse al nadar parece que está volando al igual que el elefante de Walt Disney Su tamaño puede llegar a los 20 centímetros y vive en zonas de entre 3.000 y 5.000 metros de profundidad En las profundidades del océano De zonas como Filipinas, Nueva Zelanda, Australia y Papua Y como top número 1 El más raro pez con cara de humano Este sin duda es uno de los animales marinos más extraños De hecho, lo que pocos saben es que su aspecto gelatinoso se debe a que este tipo de pez vive a unos mil metros en las profundidades del océano Donde la presión es mucho mayor De ahí que su cuerpo tenga una densidad menor que le permita flotar en el fondo marino casi sin gastar energía en sus movimientos Por otra parte, el bot flesh o pez mancha o pez con cara de humano como también es apodado este simpático animal Vive en zonas de Nueva Zelanda y Australia Aunque prácticamente es un desconocido debido a la inaccesibilidad de su hábitat Amigos, sígueme en Instagram como estebanrayalpizukazeta Voy a dejar el link en la descripción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!